Si, si, ahora va entonces un cosito del ancho ahí lo marcas a los dos lados lo sujetas con el alfiler del gancho el que no va a hacer el tiro para que no se escorra y le marco le marco la y ahora a 4 horas está el conmueño a llegar a Grecia a llegar a Grecia si quieres al cinto y ahora ahora lo cortas lo corto al medio y le hago un piquete en la pulpa diagonal a ambos lados ahí y aquí un piquete hasta justo la pulpa hasta donde va a ser la costura donde estamos ya te dije es una sorpresa que los dos lados igual y ahora sacas el exceso como ya ya me dijeron que quieres cantar así es pues parren a ver como cantas adentro y encima y encima que aquí quede justo y lo piquete y lo piquete entonces metí primero este y luego este y acá lo arreglé ahí de ahí viste y ahora va la costura y encima está lista y ahora antes de está choco viste está más ancho acá que ahí lo endereza y que quede que quede igual el mismo ancho de ahí que de acá incluso lo podéis medir así y le pizca de aquí y acá ya está listo está listo está listo y esto lo vuelves a coser por acá ya no no, está listo ah queda así ya 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 ya